Es sobre todo un cuerpo, y tomando la idea espinozista que la usamos para varios aspectos del programa, nadie sabe lo que puede un cuerpo, un cuerpo tiene uno de sus componentes que es la voz, lo que emite a través de la voz. Una voz son resonancias, siempre en última instancia a mi entender son conceptos o algo que pueda analizarse desde la racionalidad o desde los signos, es sobre todo una resonancia y ofrece una percepción. El actor es un cuerpo y una voz, o sea, la voz es parte de ese cuerpo. También estuvimos pensando, en más de una ocasión, que hay formas de la imagen, en cine, en teatro, pero sobre todo nos centramos en el cine aquí, que están más ligadas al qué de la cuestión, que no es estar ligado a la palabra, sino la utilización de la palabra en función de lo que significa eso, en su función significante. Después hay otras formas que van a contestarle a aquellas primeras, que son las de la tradición, las que acabo de nombrar, que se ocupan de esto que mencionaba antes, por sobre todo de la idea perceptiva y de las resonancias. Ahora, si uno se pone a analizar, o pensar por lo menos en principio la cuestión de la voz, nos encontramos con que, para que la voz sea algo mucho más, se podría decir, aprovechable que como uno la usa espontáneamente, requiere una técnica. Hay técnicas de la voz y hay técnicas de la voz para las diferentes conformaciones de la actuación. De eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a hablar hoy. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine, pensamiento y cine, en ese orden, en grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana, lateral, periférico, periferias del cine, en Caput. Muy buenas tardes, esto es Periferias del cine, mi nombre es Luis Frank, y tengo enfrente mío al chino Nicolás Román. ¿Cómo andas chino? ¿Todo bien? ¿Preparado para entrenar la voz? Me alegro. El chino siempre, después tiene que rendir examen de esto, después le toma un examen y bueno, para ver si le dio bola al programa, esas cosas. Y siempre sale airoso. Bueno, vamos a hablar hoy de técnicas de la voz, sobre todo, cuál es la importancia que tiene esto. Tuvimos un preanuncio, en otro momento, tuvimos a, hace más de un año, calculo, si lo pueden encontrar el recorte, como invitado a Fernando Barea, con su texto, presentando su texto del cine como eco, sobre las formas de hablar en el cine argentino. Hay formas de hablar y hay características y hay tipos de voz y hay hasta clichés que se van conformando y que inclusive caracterizan una época determinada del cine y en lo que en gran medida vamos a hablar hoy del teatro también. De algún modo, con ese preanuncio, con esa plataforma, disparamos el programa de hoy y para eso voy a presentar a una, tenemos dos invitados hoy, este, toco a mi invitada de la izquierda, ¿sí? Este, invitada, ya saben que, ¿cómo? Siempre. Muy bien, empiezo por la izquierda. Este, directora coral, compositora musical, dramaturga, directora teatral, profesora de canto, especialista en patologías de la voz. Patologías, podemos entender, perdón, por anomalías de la voz. No, patologías son hipotonías, ya tus esbozos de nódulo, nódulo. Ah. O sea, patologías, sí. Bien, bien, o sea, eso, digamos, se trabaja y se logra consolidar una voz, digamos, como se pretendía. Claro, y voces mal usadas que lo que empezás a hacer es a trabajar correctamente para que la cuerda funcione bien. Bien, y pueda, si no se quedan difónicos o con poca resonancia, con poca proyección, con pocos armónicos. O sea, la voz está formada por, no solo por un sonido, sino por muchos otros sonidos. Bien, eso es interesante. Si no se activan todos, hay una voz. Pobre. Bien. Inconscientemente solemos activar uno o varios. Y depende de cada uno. Lo espontáneo, digo, de lo espontáneo. Y lo espontáneo puede ser un, no, hay gente que tiene una voz colocada con todos los armónicos y hay otras personas que no. Que necesitan laburar. Claro. Claro. Me mira a mí y no sé por qué. Bueno, estudiaste en el profesorado de música en el Manuel de Falla, canto con Leticia Caramel, con Daniela Sterkin, con Cristina Aguayo, Aguayo, perdón, piano con Luis Tuero, Marcelo Katz, clarinete, violín, o sea, ya ahí estoy sintetizando, ¿sí? Porque, claro, los currículum de los dos, o sea, no lleva todo el programa, ¿sí? Marcelo Katz, hay que nombrarlo. Ah, por supuesto. Bien, cuando estábamos acá charlando, antes de empezar el programa, este, en la previa, hablábamos de una masterclass que estuviste con Bobby McFerry. Bueno, estudios teatrales, taller de escritura, con Norma Osnahansky, juegos teatrales con Elvira Oneto, puesta en escena con Robert Schumacher y Graciela Schuster, seminario intensivo de clown, con Marcelo Katz, etcétera, ¿sí? Vamos a decir, dramaturgia con cartoon y con Adil Bar Chilón, ¿sí? Bien, este, sos profesora de audio perceptiva y guitarra, ¿sí? Fundadora de... guitarra ya no, eso fue el comienzo. Pero, darías, darías hipotéticamente clase de guitarra. No, 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 solo de la voz. Contundente. Fundadora del espacio Voz y Tu Voz, donde realiza cursos y seminarios sobre voz, cuerpo y emociones, para cantantes, actores, etcétera. ¿sí? Este, bien, estoy hablando de Ana Kantemirov, que aparte, vamos a decirlo, este, estuvo trabajando en la parte vocal de la obra La Comedia es Peligrosa, asesorando a los actores vocalmente, que, digamos, era un gran, enorme laburo de Silo Sorsoli, como para tener que coordinar todo eso, ¿no? y tus dos puestas, a ver, nómbralas, tus dos últimas puestas, por favor, puestas tuyas. ¿De mis obras? De tus obras, Ah, ¿qué más en la voz? 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 Y, pero no es del todo cierto que esa continúa porque sacamos mecenasgo, así que... Muy bien. Nos depositaron el dinero y el año que viene estaremos de nuevo, esa es más musical. Para el año que viene tenemos el proyecto de Volver, entonces. Así es. Lo dije en varios aspectos. Así es. Lo dije, lo dije extensivamente. Que quede como resonancia. Bueno, todo esto, la voz de quien escuché, quien escucharon es la de Ana Kantemirov. Bienvenida a la radio, bienvenida a Radio Caput. Y gracias por venir. Y ahora, nuestro invitado que, con él se me pianto un lagrimón porque fue docente mío hace ya muchos años. Igual, está igual el tipo, no sé cómo hace, pero está igual. Tiene una cana más, nada más. Profesor de técnica vocal en la Escuela Integral de Teatro La Barraca, en el IFR, en la ETBA, que es donde yo lo conocí, con la dirección de Raúl Serrano. A Raúl lo entrevistamos también en Periferia del Cine, en su momento. En TEA, en La Manzana de las Luces y en otras instituciones. ¿Quiénes querés destacar alguna en especial la parte de estas? Sí, estoy trabajando ya hace 22 años, 23, en la EMAD, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Ahí trabajo, sobre todo, expresión oral. Bien, bien. Después tengo un instituto. Ahí está. El instituto era lo que no estaba encontrando, que es lo principal, digamos, y no lo encontraba. El instituto de la voz ya va a cumplir 30 años. 30 años, ahí se ven todas las disciplinas vocales de todo tipo. Y bueno, estoy trabajando con un equipo, obviamente. Lo podemos nombrar. Sí, es un equipo de gente que son, hay fonaudiólogos, profesores, digamos, de canto, docentes, hay locutores nacionales, o sea, hay distintos docentes que están trabajando en distintas disciplinas que tienen que ver con el campo de la voz. O sea, el trabajo está vinculado a la voz y la comunicación, porque yo también soy licenciado en comunicación, o sea, yo hice los terciarios de Maffut, de Julio Maffut, en su momento, cuando tenía el círculo, hace ya también una cantidad de años en ese sentido, y trabajo en técnica vocal hace más de 40, o sea, que estoy, digamos, andando por ese lugar. Bien, bien. Quisiera arrancar con la técnica que emplea cada uno para trabajar la voz y arranco con Ana. ¿Cómo arrancas con alguien? ¿Viene alguien, un actor, actor, actriz? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que se trabaja? O sea, se trabaja con lo que ofrece, ¿no? El material que ofrece a partir de su alocución, ¿no? ¿En principio? O ya tenés una programática previa. Y, no, o sea, yo trabajo más que nada con cantantes, entonces, o sea, he trabajado con la voz cantada de los actores, que es otra cosa, que es otra problemática, tratar de colocar la voz más allá de la afinación, que a veces no existe, entonces, tratar de que puedan afinar lo mejor posible, y trabajar, sí, respiración, colocación. En general, hace muchos años me dijeron una vez, yo prefiero estar en bolas en el escenario antes que cantar, porque les da mucha vergüenza cantar, como que se sienten muy expuestos en el canto. Ajá. Entonces, lo que trabajo, o sea, lo que creo que vos viste fue lo del trabajo con Ciro Sorsoli, que fue para la voz cantada, porque había varias canciones, entonces, trabajamos un poco de técnica vocal, pero no mucho, porque tampoco había mucho tiempo, ni mucho espacio, eran algunas horas, para poder ensamblar las voces, para que canten lo mejor posible. Claro. Entonces, trabajamos respiración, o sea, como trabajo con un actor que quiere hablar, y trabajo primero respiración, postura, y con ejercicios vocales de escalas, intentando colocar la voz para que tenga esto que hablábamos de los resonadores, que toda la voz brille en su esplendor. O sea, que tenga todo el cuerpo de la voz que puede lograr esa persona. ¿Los resonadores qué serían? Serían los micrófonos que tenemos incorporados en el cuerpo, ¿no? Porque... Y no los conocen todos. No, en general no, ni siquiera saben dónde está el diafragma, ni cómo es, ni cómo funciona. Entonces, hay muy poca información de toda la fisiología de la voz en general. Carlos. Sí. La voz es un producto psicofísico, es un síntoma, en realidad no es nada en sí mismo, sino que es el producto de un aparato de fonación, lógicamente, que es el que permite que este sonido se emita a través de las cuerdas vocales y después la actividad de los resonadores. Ahí aparece todo esto que decía Ana, como aspecto fundamental en función de lo que es la resonancia, de qué manera aparece el aumento de la cantidad de armónicos que le da más riqueza, más cuerpo, como le llamo yo directamente, a una voz que tiene, tiene cuerpo sonoro o no tiene cuerpo sonoro concretamente. Y la voz puede tener una proyección adecuada, pero para ahí no tiene un buen cuerpo sonoro. Esto es todo un tema. El desarrollo técnico del actor es muy complejo porque es el profesional de la voz que la técnica la tiene que incorporar como hábito. No es lo mismo que un locutor, un orador, un docente, una persona que trabaja, un periodista de radio, por ejemplo, no es lo mismo. El actor, evidentemente, tiene una necesidad de tarea donde la voz no existe cuando trabaja. O sea, él trabaja y la voz tiene que estar preparada previamente para eso, donde existe la técnica previa. O sea, que yo trabajo mucho sobre el artesano, todo lo que significa la artesanía del campo sonoro que tiene que ver con una cantidad lógicamente de tareas y ejercicios que están vinculados con la respiración, con la relajación, obviamente, con todos los temas de la emisión, la liberación de la voz si es necesario, la proyección, la colocación de la voz o impostación y el campo articulatorio, fundamentalmente, en función de lo que significa la dicción. Aunque ahí hay un tema con el cine bastante complejo en muchos momentos, sobre todo con una etapa de cine argentino. ¿Con lo articulatorio? Con lo articulatorio, Dejame adivinar la etapa, los 80. Un poquito después, un poquito más acá todavía. Ah, mirá. Un poquito más acá todavía, un poquito más acá, ya llegando incluso al comienzo del siglo, de este siglo, ¿no? Llegando a esa etapa, digamos, aparece un hipernaturalismo cinematográfico donde no se le da ni cinco de bola a lo que significa la calidad del cuento, o sea, de qué manera cuento en la medida en que estoy hablando desde un personaje. Sí, como una especie de posrealismo. Exactamente, pero ese posrealismo, digamos, ya se pasa de realismo para volver a ser un naturalismo y ese naturalismo no es el adecuado para que el espectador lo siga. Entonces, hay películas que no se entiende lo que se dice y son actores digamos que tienen tarea y desarrollo a través del tiempo. No es que son, por ejemplo, uno dice, sí, son pibes, qué sé yo, de 15, 20, 18 años, 19, que por ahí no hablan bien, sino actores más formados. Y ahí aparece un problema que yo he tenido en discusión con directores de cine con respecto a eso, como que no es importante, es importante, el cine es una cosa viva, natural, absoluta, etcétera, todo lo que quieran, pero el cuento se tiene que entender porque si no, no sirve para nada la película, se distrae el espectador, cuando no entiende lo que se dice está en otra cosa y ahí es donde aparece una pérdida. Esto tiene que ver con el tema, digamos, de cómo se utiliza la voz en cine. Cuando fuimos a ver, por ejemplo, una de las primeras películas de Almodóvar, ¿cómo se llamaba esta película? La que hizo con las cuatro mujeres. Entre tinieblas. No. No, Entre tinieblas no. Ya sé cuál, sí, la de las monjas. Bueno, ahí aparece una película, digamos, que tiene, que son, digamos, las características del habla española en función de cierta velocidad y de acuerdo a cada región aparecen con una complejidad para ser entendidas desde el punto cinematográfico directo, o sea, cuando nosotros consumimos ese tipo de películas. eso también es un ejemplo de elementos del trabajo en función de lo que significa el habla concretamente en relación a la actriz, el actor, que para mí lo complejiza todo un tema con respecto al cine y la articulación y el habla. Ahora estoy más acomodado en relación a lo que mencionás, reconozco lo que vos decís y vos sabés, yo te lo voy a confesar, no sé si en esa discusión que tuviste hubiera estado de tu lado yo, en ese momento. Está muy bien. Pero se entiende, o sea, Está muy bien. No, no, pero está... Este programa se llama Periferia del Cine. Claro. Un hombre de cine. No puedes estar totalmente de acuerdo. No, no, pero me gustaría que lo podamos pensar al aire, volvamos a ese momento. Estamos hablando de algunos de los autores de lo que se llamó Nuevo Cine Argentino. Sí, estoy hablando de una directora, de una directora especialmente que era como, digamos, lo más top que había desde el punto de vista de la dirección, que era una maravilla desde el punto de vista cinematográfico. Lo fue, lo es, obviamente. Patricia Martel. Por ejemplo. Ahí había... Y sí, la nombramos todo el tiempo, es una de las musas del programa. Es una maravilla. Yo no tuve... A ver, no hablé directamente con ella, hablé con otros directores o directores de menor rango con respecto a este tema porque yo he trabajado cuando estaba Armida en la escuela de cine de Aviláneda. Sí, gran tipo Armida. Gran tipo. Él fue... Yo me formé un poco con él también. Él estuvo en la escuela de comunicación de Mahfoud. Y el tema era ver qué pasaba con la gente que iba ingresando, los directores que ingresaban y qué es lo que pensaban con respecto a esto y cómo se trabajaba. y la importancia que tenía o no el tema de la voz y la palabra, concretamente en la función del cine. Sí, sí, sí. Pero en esa época había algunas películas que eran maravillosas y tenían ciertos enredos vocales. Y esos enredos vocales para mí evidentemente son medio complicados. Es un tema personal. Claro. Voy a ubicarme... Está bien, entiendo perfectamente esto porque conozco muy bien el material de Lucrecia Martel e inclusive hay otros autores del cine argentino yo me siento habilitado para nombrar a todo el mundo así que o por lo menos la mayoría que siempre algunos se reprimen inconscientemente. Hay casos más complicados que el de Lucrecia Martel ahí en el sentido de la no comprensión del texto. Poniéndome un poco en el lugar del abogado del diablo con respecto a lo que mencionás lo pienso nada, es un pensamiento en voz alta se me ocurre que ahí hay como una materia de un murmullo en general que eso mismo es la sustancia con la que trabaja en este caso Lucrecia Martel y otros directores ¿se entiende? Por lo cual esto que yo decía en la introducción no valdría tanto el concepto sino el hecho de que por ejemplo en la mujer sin cabeza se escucha el murmullo de una burguesía ¿sí? Es válido si eso es totalmente válido ¿se entiende? Entonces la idea de la resonancia del murmullo o sea es esa la percepción que quiere trabajar porque Lucrecia Martel le da mucha bolilla al sonido ya lo sabemos ¿sí? ¿a eso qué le contestamos? No, no a ver yo en realidad estoy digamos analizando qué es lo que pasa con el enfoque de una escena que tiene que ver con un diálogo determinado que es muy sencillo dentro de lo que significa el campo cotidiano el cotidiano dentro del campo del naturalismo obviamente y que aparecen como ahora que son de qué sé yo que dicen bueno entonces estoy diciendo que no yo le dije que eso no podía ser pero hasta cuándo lo vamos a hacer entonces evidentemente el tema es que pasa eso digamos visto incluso desde la dirección por ahí no tiene importancia en algunos momentos entonces para mí es una complejidad que no es que pasa en toda la película obviamente pasa en algún momento concretamente donde se nota más claramente y cuál es la otra que yo tengo digamos que tiene que ver con eso la gente que trabaja por ejemplo que ha venido del cine a trabajar en teatro que ha tenido mucho cine actrices actores al teatro ahí aparecen con este tema del habla en función de lo que es la limpieza articulatoria una carencia con respecto a eso y en el teatro lógicamente es más complejo el asunto ahí la dicción evidentemente juega un rol fundamental es todo vivo no es que algo que está porque incluso vos digamos en lo tecnológico podés arreglar una voz arreglar una articulación limpiar una S limpiar una Y limpiar o sea podés arreglar cosas en el teatro no obviamente el tema es otro por eso a lo que me refiero es a ese detalle que yo lo he hablado con respecto al cine que para mí por ejemplo vos no me vas a hacer Lucrecia para mí es una de las grandes directoras sin duda esto no nadie puede decir que no pero estoy hablando de un detalle de ese aspecto de ese aspecto puntual que ha pasado entiendo sí 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 está perfecto hacemos la distinción yo quiero saber en este sentido lo que piensa Ana pero antes y ahí dejamos unos segundos chan 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 a vos te gusta Caetano Veloso mucho ¿verdad? bien y nos propusiste un tema para hoy sí ¿cómo se llama ese tema? un tom que es un sonido un tono ahí vamos un tom para cantar un tom para hablar un tom para vivir un tom para cor un tom para o som un tom para o ser un tom para o ser un tom para o ser un tom para cantar un tom para cantar un tom para felicidad nuevo todo de bom deja-se cantar un tom un tom para gritar un tom para calar un tom para dizer un tom para voz un tom para mim un tom para você un tom para todos un tom para todos ove cebo un tom para preferably un tom para mentar un tom para o ser un tom para Mae o jan cebo um el tema en el medio del tema o sea tenemos todo hoy Ana, ¿qué pensás de esto que estábamos hablando de las resonancias de la voz en el cine argentino de los 90? Yo estoy de acuerdo con Carlos, porque hay algo de la dicción en todo sentido en las canciones como cantan también, porque yo por más que trabajo más lo cantado ¿no? no se entiende y es muy importante no hay una apertura de la boca correspondiente a cada palabra, a cada sílaba a cada consonante, a todo no hay un trabajo y yo creo que eso le quita al cine a lo que fuere esa presencia sonora para mí, lo que hablabas vos del cuerpo sonoro, como que se deja de lado el cuerpo sonoro porque es más importante otra cosa que también es muy importante no sé si está hecho a propósito yo creo creo que no hay una una importancia en la voz porque es muy es trabajoso hace muchos años con Libertablas el grupo de teatro para títeres ellos querían hacer una escuela de títeres y yo me convocaron a mí para trabajar la voz y era muy complicado trabajar porque no tenían ni idea de los titiriteros o sea de cómo trabajar su voz y no tenían ganas de hacer todo un trabajo técnico de preparación para llegar a una determinada para no estar tan alejados porque siempre son estereotipos el malo la bruja o sea y estás tan alejado de tu voz que se lastiman mucho entonces para eso necesitas todo un trabajo técnico hacen falsete digamos también por ejemplo si hicieran falsete no se lastimarían tanto pero es como sostener un personaje tanto tiempo disculpame ¿el falsete te preserva? depende de cómo lo usás también es que todo depende no es tan no es es un cuerpo depende de cada cuerpo el falsete es más del varón la mujer para mí no tiene tiene sobreagudos correcto el varón tiene una ruptura sonora cuando sube hacia los agudos y esa ruptura hace como un escalón y entra en el falsete bueno es lo que escuchamos de Caetano recién la mujer no tiene esa ruptura correcto o sea va directamente al sobreagudo que es simil al falsete del varón exacto me quedé pasmado entonces me parece que hay una como como una pereza de trabajar la voz en este en esto que tal vez se ve creo no estoy yo no soy analista de las películas así que me parece que no, no, está bien que pensándolo estoy de acuerdo no, no, está bien nos metimos con un tipo de cine sí, por eso no habremos de canto habremos de canto de teatro yo iba a hacer un programa ahora está yo invito acá gente del lado del bien nada más así que quédense tranquilos este no, pero aparte pensar esto al aire no entrar en la controversia no, porque digo bueno sé digamos o sabemos lo que se busca en determinada forma y que claro esto de la comprensión es relativa yo por ejemplo en casos como películas de como Pisa Virrafaso no tomás ese problema todavía más más pronunciado ¿se entiende? este de Caetano y Stañaro este pero eso también tiene que ver con porque también hay otro capítulo que se abre acá que es qué pasa con el actor no profesional cuando se incorpora el actor no profesional ¿sí? en Mundo Grúa pasa lo mismo con el rublo el tipo tiene un y sí hay que laburarlo eso pero hay una o sea ahí se está se está confiando en una naturalidad lo entre comillo naturalidad porque nunca es del todo natural esto no existe es como una quimera ¿sí? porque siempre está en función de una puesta en escena de un encuadre de algo sabe que hay una cámara ahí ¿sí? de una naturalidad de una frescura que hipotéticamente de estas formas es un plus ¿sí? para otras formas no es un plus sino todo lo contrario ¿sí? sí es verdad eso está bien está bien tiene que ver con eso ocurre que siempre se está actuando nosotros actuamos en la vida permanente ahora mismo estamos actuando acá estamos en función de un programa yo pongo una voz determinada no, no, no siempre está o sea el tema es uno dice bueno en el entorno familiar etcétera que es lo primario por ahí no sí siempre se está actuando porque uno procede según conductas y lógicamente los ámbitos son todos distintos y uno se maneja distinto a uno lo conocen de determinada manera en determinados ámbitos o sea no es lo mismo el grupo familiar que el grupo laboral que el grupo de amistades íntimas que los grupos etcétera o sea te van conociendo desde el lugar que ellos sienten que te conocen y este tema tiene que ver con un campo donde uno no es exactamente el mismo por eso está ahí está está por atacar yo te veo porque si ves que estaba cargando una bala no no hace mucho no me ves Carlos no soy de esos no no a ver digo si vos fueras un reaccionario y ahí sí ponele por eso digo este no ni hablar porque a ver esta cuestión o sea todas estas controversias las tuve inclusive durante años con las formas teatrales cuando yo en los primeros tiempos me acercaba mucho a la cuestión al realismo que conocimos en los 80 90 aparte estaba muy en boga en ese momento el realismo bien delineado en ciertas ficciones televisivas de los fines de los 80 como si recordás Atreverse donde había un laburo con los primeros planos había un laburo más de concienzudo de digamos de lo que es la marcación actoral de lo que es lo habitual en la televisión entonces yo prestaba mucha atención a eso les comento a los oyentes que están colgados de los capítulos de Atreverse en Youtube este si pero y ahí había un laburo yo una vez te consulté a vos si podía hacer un monólogo me dijiste que no este porque no nos daba con mi tipo físico no que era un monólogo extraordinario de Miguel Ángel Solá que hacía de juez vos lo habías visto ese capítulo este que está colgado es un capítulo que se llama Mientras Viva como se acuerda no no me acuerdo me acuerdo de todos los trabalenguas no está bien claro no los trabalenguas eso sí porque son no pero los digo a la perfección te trajo trajo tres trajes tres trajes te trajo lo hace porque si no lo hace claro hace los trabalenguas porque es imprescindible para el micrófono te digo muy botón o sea que evidentemente hay que ser más clarito en ese sentido está muy bien que lo hagas sí 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 lo sigues pero lo practico así haciendo otra cosa pero me quedó me quedó eso no no mucho mucho Ana pregunta cuando vos trabajás con un grupo importante no porque tenés que trabajar con varios personajes tenés varios o sea personajes que cantan inclusive en tu último trabajo ¿cómo es el proceso en donde vos trabajás con cada uno y en la integración porque en la integración está lo más complejo ¿no? en el tema del canto sí claro para que empasten justamente bueno en la obra que yo estoy haciendo los cuatro son cantantes y saben cantar o sea ya tienen un trabajo largo de técnica vocal o sea son elegidos a propósito para eso ahora cuando están moviéndose o en otro trabajo que hice que fue muy lindo con un cuento de Dolina el Maderna el hombre que se transformaba demasiado ahí eran seis voces que tenían que empastar y además moverse y afinar con unos arreglos muy complicados que hice nunca más voy a hacer esos arreglos este pero ¿por qué? porque llevan mucho mucho tiempo de ensayo estuvimos un año ensayando solo la música y un año y medio para poder trabajar la parte escénica porque era todo canto no había nada prácticamente hablado era como un sexteto que contaba cantando salvo pedacitos de introducción a los temas entonces si Maderna se transformaba en una ducha que se armaba todo una ducha era bastante con sombras y se subían y hacían un montón de cosas imagínate que los que estaban adelante y los que estaban atrás y no se escuchaban era todo muy desafinado eso costó muchísimo muchísimo tiempo ensayarlo bueno pero ese tiempo eso es responsabilidad profesional ese tiempo que te llevó eso es responsabilidad profesional porque por ahí uno lo quiere liquidar más rápido y no sale el producto para nada sobre todo cuando es tan complejo como estás contando claro y en la obra de ahora también son arreglos un poco más fáciles hay instrumentos en vivo hay un chelo y hay un clarinete que dan cuatro voces pero dos son instrumentales entonces pueden apoyarse y no actúan mientras cantan no sé si contesté no sí perfectamente pero me disparan un tema que es preocupante para mí que yo lo hablo siempre con mi amigo Claudio Pereira director teatral y que lo hablaba hace dos programas atrás con Araceli Arreche que la tuvimos acá ¿pudiste hablar vos? ¿eh? ¿pudiste hablar vos? sí es buenísima Araceli fue un diálogo la verdad que sí fue mi profe también fue mi profe yo la quiero un montón pero hablábamos yo justamente salía el tema digo ¿qué es esto de ensayar tres meses una obra nada más? ¿se ensaya un año? ¿se ensaya dos años? o sea o no o estoy loco entonces digo necesitamos los tiempos hasta que algo o sea los tres meses y bueno si algo sale que evidentemente hay un compendio del error ahí que masivamente como público no se ve o estoy loco sí a veces pasa lo que pasa es que no es tanto el tiempo digamos tomado de esa manera sino la cantidad de horas que uno le pone o le puede poner semanalmente a un trabajo porque si yo trabajo digamos 12 horas por semana no es lo mismo que ensayo una vez por semana tres horas correcto entonces es distinto y ahí si se puede comprimir la totalidad del tiempo o sea que esto también se da por ejemplo hay cosas del teatro más digamos entre comillas comercial o no tan comercial una obra en el Cervantes donde por ahí ensayan todos los días bueno claro la comedia peligrosa creo que fueron cinco meses todos los días ocho horas claro por ejemplo entonces ese es el tema está bien y eso es bastante porque a veces lo resuelven a veces lo resuelven en tres meses pero acá pidieron más porque fue justo después de la pandemia ah claro entonces bueno creo que como no había nada era la primera obra que se hacía después de pandemia pudieron tener más tiempo y yo también pude tener más tiempo para trabajar con bueno si es verdad pero estaba mucho más condensado un cantante actor o actriz que o sea que cumpla dos condiciones que vos digas es ese cantante o esa cantante actriz ahora voy con vos pensando a ver dejame pensar yo lo que pasa es que tengo de 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 que me encantaba bueno pero digo lo nombramos como un punto de apoyo para hablar de ese personaje pero no el personaje que encarna Sino de esas posibilidades Del cuerpo hecho vos ahí Voz cantada Hoy acá Hoy acá, puede ser de acá, puede ser de allá Puede ser más de uno No, no tengo en este momento No me viene nadie que Mientras pensás le preguntamos a Carlos Le preguntale a lo mejor me dice ¿Quién es la voz? No me digas sinatra, por favor O sea, te digo un profesional Para mí hecho y derecho, que yo lo sigo Hace muchísimos años Que es Fabián Bena, o sea, yo he trabajado con él En varias obras, yo soy Trabajo en las obras de teatro, no trabajo En el cine, en la televisión Yo vi el Edipo, lo último que vi con él Fue el Edipo Trabaja una cantidad de material Teatral muy diverso A través del tiempo, siempre lo he estado apoyando Y es un tipo que sigue la técnica En forma rigurosa Pero realmente es un profesional Que vos no lo vas a ver nunca Que vaya, digamos, a una función Cualesquiera fuera Donde el tipo no se prepare previamente Con el rango Más que nada con el rango vocal El rango corporal tiene que ver con cierta soltura Que él tiene desde lo corporal Que a veces le da más, a veces le da menos Pero tiene que ver también con lo que hace físicamente Fuera del teatro Pero es uno de los actores que conozco más en ese sentido Concretamente Que tiene conducta Claro, he tenido una gran cantidad de actores Obviamente Y hay algunos que son maravillosos, etc Pero no los conozco tanto en lo profesional Fuera del escenario Correcto? En el caso del sí, lo conozco fuera del escenario Y puedo hablar de eso En este momento está haciendo dos obras Está trabajando acá en el Picadilly Con un monólogo que se llama Quién soy yo Que es muy recomendable Muy recomendable el trabajo Y está haciendo eso de Tosco y Rucci Ah, sí Lo de Tosco y Rucci ahí Con el teatro de la UOM Él hace de Rucci Exacto, sí Sí, sí, claro En el teatro de la UOM Ese es uno que te puedo mencionar Después sí, podemos hablar de una gran cantidad de actores Que han sido Han trabajado y son muy sólidos para trabajar Estoy siempre No como Ana Sino que estoy siempre en la voz hablada Correcto? Sí, sí, por eso A Ana le preguntaba más del canto Y a vos te preguntaba más de lo actoral Pero me acuerdo que Yo te pregunté En aquellos tiempos Hablábamos Vos me dabas la razón Falleció ya Lo voy a nombrar Digo, che No le entiendo un carajo Cuando habla Que era Federico Lupi Ah, sí, sí Y lo tienen a hablar tan cerrado el tipo Digo, hay un problema O sea O sea, Federico Lupi Yo siempre lo pensé como nuestro John Wayne Sí Era eso O sea, actualmente No era nuestro John Wayne Era más que nada la presencia ¿Sí? Que la organicidad Bueno, está bien Pero siempre hizo, digamos Un cine Que es totalmente A ver Bastante A mi juicio Muy naturalista Él jamás lo vas a haber hecho Lo va a ser un clásico Claro ¿Vas a ver un clásico de Lupin? No 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 Por eso entonces Evidentemente Él se ciñe O se ha ceñido Lo más alejado Yo maté a Facundo Digamos Por ahí Lo más alejado Por ahí Por ahí Por ahí Pero evidentemente No O sea Y dentro de ese campo Se manejaba Con una absoluta soltura Las películas que tiene Eran Ahora sí Es verdad Que con respecto al tema Del habla Esto que me hiciste acordar Tenía que ver Por ejemplo Yo hice Digamos unos seminarios Entre otros Con Murray Schaffer Murray Schaffer Me hablaba Estoy hablando De hace más de 20 años Ahora Hablaba de Hollywood Y hablaba de muchos actores Y una polémica que había Con la adicción Del inglés En el cine Digamos de Hollywood Concretamente O sea que Evidentemente Vos viste que el inglés Digamos del norteamericano Es mucho más cerrado No es el british Sí De apertura Bueno Y eso hace que En muchos casos Ha habido muchas dificultades Entre ellos Con respecto a los temas De la adicción Porque les cuesta mucho Abrir la boca Viste Tienen una cosa Falta de apertura vocálica A mí se me entiende igual Aunque no habla mucho Pero quiero decir que No se entiende Y bueno Eso pasaba también Ahora que Digo para Un tema del cine Y otro que Yo le notaba Problemas O sea En la misma forma También O sea Si querés lo dejamos Lo dejamos acá En stand-by Y voy con Ana Con una cuestión puntual Tenían un tema Con la respiración Que era Ulises Dumont Eso de Dumont Hay un tema Con la respiración Exacto Pero Pero un actor Pero un actor de la hostia Pero la respiración También era un sello O sea Porque Ulises Dumont Más que destacarlo Como un gran actor Yo lo distingo Como un distinto Para mí es distinto Nadie puede hacer algo Entonces es lo mismo Que Pompeyo Oliver Por ejemplo Son distintos Sí A mí ha pasado Con Lourdes Pilleta Muy bien Lourdes Pilleta O Danilo De Vicia No sé si te acordás No, sí Yo le voy a hacer Espiral de Fuego Por eso Bueno Esos son actores distintos Distintos No, ella es muy chiquita Preguntale por favor No Que me acordé De una obra Que vi hace poco Va, hace poco Creo que fue el año pasado Este La de Miguel de Molina De un español Ah, dicen que era maravilloso No la vi Bueno Sí, sí Él hablaba, cantaba Sí Unipersonal Bueno, estaba el pianista Que en un momento Yo no te puedo explicar Lo que era Verlo moverse En el escenario Él solo Cantaba Maravillosamente Hablaba Se entendía todo Muy, muy, muy Sí, sí Eso es lo que De lo último que vi Pero él es español, ¿no? Sí El actor De acá ahora No se me ocurre Cada vez que me nombran A Miguel de Molina Me acuerdo de una anécdota Que es Lito Nevia Que tiene el sello Melopea ¿Sí? Que saca Autores Que, o sea Que son muy poco conocidos Y discos que se venden Muy poco O sea Lo tiene para perder plata Pero digo Es un gusto personal El único disco exitoso Él lo dijo él De toda la De toda la historia De Melopea No sé si después Habrá habido otro Pero de toda la historia Melopea Fue La banda de sonido De las cosas del querer Mirá Claro Porque fue lo único Que sacó, digamos O sea De carácter industrial Digamos Eso se vendió Los discos De las bandas de sonido De las películas Se suelen vender Por un determinado Rango de tiempo Que dura la película Más o menos Pensando Ana La cuestión De la voz En relación al cuerpo Es muy específica La pregunta Así que Descansa tranquila Con la respuesta ¿Qué es? Pues va para Carlos También Luego ¿Requiere un cuerpo Determinado La voz En el sentido De cuando alguien Está cantando ¿Sí? Este O sea Determinado Posicionamiento Del cuerpo O sea La variación Yo voy moviendo Mi cuerpo Acá en el streaming Se ve ¿No? Torpemente Voy moviendo mi cuerpo Eso me condiciona La voz Este Van juntos ¿Cómo se trabaja eso? Bueno Eso depende De lo que quieras lograr O sea Si vos querés lograr Algo trabado Y trabas tu cuerpo Se va Por supuesto Que se va La voz Da cuenta de eso Claro Claro O sea Cuanto más Libre De contracturas Tenga el cuerpo Porque La relajación Para cantar No existe O sea No hay nada Que esté relajado Lo que no tenés que tener Es una Sobretensión En el cuerpo En el cuello Específicamente Entonces Cuanto más libre Este tu cuerpo De contracturas Más espontáneo Y más recursos Podés tomar Para emitir Esa voz Sí Es totalmente claro Lo que está diciendo Es hablar así O sea que En principio En el caso del actor Hay un tema Con la corporalidad Que yo le digo siempre O sea que El tema El personaje Comienza desde la planta O sea que significa Que comienza Desde los pies A mí me interesa Por ejemplo Cuando he dirigido obras Que pasa con el calzado Que usa Concretamente Cómo pasa con eso Y siempre El calzado Claro Siempre discuto El tema de la composición O sea No existe la no composición O sea Que cada persona Que hace Cualquier persona Nunca es él Que como decíamos antes Está actuando Correcto Hay una composición Siempre O sea En el cine Es lo mismo Obviamente Estoy hablando De la actuación Y en ese caso El tema del cuerpo Tiene que ver Con que el cuerpo Es el que va conformando La línea del personaje De lo que significa El campo del movimiento La actitud Cómo es De acuerdo a la conducta Que tiene el personaje De acuerdo a las características De los estados de ánimo Etcétera Qué es lo que pasa con eso Y eso da una voz Estoy hablando En este caso No referir estrictamente Al canto Porque el canto Ya tiene otra Posibilidad de búsqueda Concretamente distinta En ese sentido Sino la voz del actor Y eso es lo que me va a dar a mí Una voz Que tiene que ver Con el personaje Concretamente Que si el personaje Es un personaje Más melanco Etcétera Ya el personaje Más melanco El cuerpo va a tener Una característica Y el personaje va a hablar De una manera Y si el personaje Es más ansioso Va a tener otro tipo De característica Y no estoy haciendo voces Lo que estoy haciendo Es cambiando los modos Del habla Nada más Claro O sea Una estructura modal Que tiene que ver Con distintas facturas Para lograr eso Pero van del cuerpo Siempre la voz O sea Lo que se trabaja Fuera de la corporalidad En la voz hablada Estoy hablando Concretamente Tiene que ver Con lo que yo llamo Voz de archivo Que es lo que hace Un imitador Trabaja Es una voz de archivo Lo mismo que Un actor Que comienza a hacer voces O a jugar con voces Que no están construidas Desde un personaje Sino desde la voz misma Entonces eso sí Da un personaje Pero evidentemente No está buscado Desde lo que significa Elemento psicofísico En todo su capital Por eso Ese tema Es un tema De complejidad Depende de lo que vaya a ser Porque querés hacer Un liar Y bueno Tiene que ver Cómo es la construcción Del personaje De este liar Etcétera Etcétera Ahí va a salir Un campo vocal Y después sobre eso Se trabajará Eso es como un modelo Para trabajar Como resultado De lo vocal ¿Puedo hacer una pregunta Yo que siempre Ya que está Sí La voz es lo último Que aparece en un personaje ¿Verdad? Exacto La voz es lo último Que aparece En función de la construcción Porque muchas veces Al leer ya el libro Empiezan a Buscar la voz Correcto Al leer el libro Más un ensayo Digamos un primer ensayo Que hay algunos directores Que trabajan así Obviamente vamos a leer Y van fijándose Cómo leen Y qué sé yo Esa búsqueda a veces Puede ser un poco perniciosa Porque el actor Empieza a actuar Leyendo Correcto Entre comillas Entonces eso hace Que busque Y poner una voz Al personaje Que habla de esta manera Y que dice las cosas así Etcétera Etcétera Y eso es externo Eso es archivo Es lo que yo le llamo archivo Entonces apela algo Que tiene que ver Con una modalidad vocal Pero no tiene que ver Con lo que significa La línea del comportamiento De lo físico Hacia lo sonoro Este es el tema Por eso La voz es un producto De Cuando dije Es un producto psicofísico Correcto Entonces responde A todo lo que tenga que ver Con el cuerpo Y la mente Concretamente Ese es el tema En ese sentido Bien Y aparte No tenemos Un aparato fonatorio Es el respiratorio Que se adecua Es el respiratorio Que se adecua Exactamente Se adecua Ni siquiera tenemos Un aparato fonatorio Igual eso está Te digo Yo estoy en la sociedad Argentina de la voz Eso todavía es polémico Hasta el día de hoy Es polémico El tema Claro Porque en realidad Está Si la voz comienza Con el aire O la voz comienza Desde el sistema nervioso central Y bueno Y la voz comienza Desde el sistema nervioso central Porque hay siempre Una orden Para hablar O gritar O cantar No es que comienza Desde acá Como ¿Dónde se produce la voz? Y se producen las cuerdas vocales Por medio de la presión Del aire Etcétera Etcétera No, no Primero hay algo Que tiene que ser La génesis Que es lógicamente Milisegundos Casi simultáneos Obviamente simultáneos Pero Hay algo De la actividad En ese sentido Por eso Eso está Siempre medio Medio en polémica Pero dentro de la evolución Claro Porque uno Dice La voz Hay gente que dice No, la voz es una usurpación De otro uso Que tiene La glotis Que es para evitar Que no pase nada Digamos que sea Líquido o sólido A los pulmones Entonces hay un cierre ahí Que se da con la glotis Y con la epiglotis Que es la tapa De la lengua Obviamente De atrás La parte de atrás Entonces no permite Que Entonces Y que eso Se usa para la afonación Y no Porque hay un área Que se llama El área de broca Y el área de barnique Que son del lenguaje Entonces No tendría el ser humano Esas áreas Si no están preparadas Para algo Que tiene que ver Con la lengua En sí Desde el punto de vista Del idioma Esas son todas características Que siempre están En discusión Yo me acuerdo que Yo con Hace muchos años Eso era muy 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 discutible ¿No? En algunos Incluso Había un Un seminario Que yo hice En Bahía Blanca Con Barba Con Eugenio Barba Y el Claro Era un seminario Que duraba Un fin de semana Era muy corto Y ahí Se habló También de eso De lo que De un pensamiento Que tenía Grotowski Porque él venía de Grotowski Y el Un pensamiento Que tenía Grotowski Con respecto a esta Función Que como era Medio místico Él Para Grotowski Era medio Como casi mágico El fenómeno Del habla Pero estaba En ese camino Entre que Si realmente Usurpamos o no Para hablar Un conducto Que obviamente Digamos Para otras funciones Es lo que dicen Pero igual hablamos Gracias Por favor Esto es un servicio Este En los últimos minutos Del programa Les voy a tirar Un nombre propio A cada una Como le decían En la prueba Nombre propio Desarroche ¿Sí? Te tiro un nombre propio José Pablo Feiman José Bueno José vino En el año 1999 A tomar clases Conmigo Porque no podía Hablar en público Amén Entonces Bueno Empezamos a trabajar Venía a mi casa Yo tengo un piano Un seiter A un Winkleman Hermoso Y cuando lo vio Dijo Quiero tocar ¿Puedo? Claro Y bueno Y durante cuatro años Trabajamos muchísimo Para que pudiera Porque justamente Le habían ofrecido Estos cursos De El barro de la historia Ajá Entonces tenía que Encontrarse Con quinientas personas En un Y no podía hablar Bueno Y trabajamos Muchos, muchos años Después Hizo un mantenimiento Bueno Pero primero Tocaba Gershwin En mi casa Que sonaba el piano Que era una Eso es un dato Tocaba a Gershwin Le encantaba Y en algún momento Vino María Julia A ver todo También la mujer Y él tocaba Ella cantaba Y bailaba Y bueno Y después Y después también Cuando Trabajé un poquito Más con él En los últimos tiempos Qué bueno Qué bárbaro Qué hermoso Qué bárbaro Y salió bien El nombre El nombre para Carlos De Martino Anton Anton Chejo Desarrolla Anton Chejo Anton Chejo Digamos Un autor Que yo encontré Digamos Fundamentalmente Lo encontré A partir de una investigación Con un director Que vos conocés Que es Garzaniti Y un autor Que es Gustavo Provitina Ahí comenzamos A investigar En Chejo Para poder llegar A hacer Chejo Digamos Que tuve que hacer En escena Donde Lo que pusimos Es un Chejo De los últimos Últimos Tiempos O sea Ya el momento previo A la muerte Casi diría Porque uno estaba Muy tuberculoso Y el asunto es Ver Qué pasaba Con el sondeo Sobre la línea De los personajes Y eso fue Lo más jugoso De la investigación Por eso Ahora tengo que ver Una obra Que está hecha En base A ciertos personajes De Chejo Que la hacía Que la están haciendo Acá en el Belisario Que la hace Sabiñone Y curiosamente Siempre me interesó mucho Pero me interesó mucho Desde cómo Y de cuándo son Los ángulos Lo que se toma Chejo Que se hace Permanentemente En la Argentina Pero encontrarme Digamos Con ese Personaje Para trabajar Evidentemente Me permitió Jugar mucho Bien Me acuerdo Que una vez Me dijiste Cuando me Marcabas Cosas de Chejo El personaje de Chejo Yo soy de Medvedenco En la gaviota Vos esto te tiene Que salir bien Si vos sos un personaje De Chejo Esa es la maldad De Carlos De Martino Ana ¿Dónde te ubican? ¿Redes? Sí, estoy en las redes Estoy en Instagram Con K y WF Con K y WF Si quieren tomar clases de canto contigo Y también lo del Bonaparte Quiero Eso No olvidarme Antes Sí, ahora Terminamos con el Bonaparte ¿Dónde queda el Instituto de la Voz? Instituto de la Voz Montevideo 781 Clase abierta Gratuita El día Martes 9 Martes 8 Perdón Martes 8 Ahora las 18 horas Se pueden comunicar Directamente Por Digamos El mail Del Instituto de la Voz Info Arroba Instituto de la Voz Punto com O el WhatsApp 4812 3127 Bien Y terminamos con esto Sí Hay un festival En este momento En la Tom O sea En El inminente Anuncio de cierre O de la posibilidad de cierre Del hospital Laura Bonaparte Lo cual Es una aberración Lo que se está haciendo Absoluta Una forma perversa De todos lados Y hay un festival A beneficio Para Para poder visualizar Todo lo que está pasando Hoy Y mañana Y hay gente Adentro del hospital Que están haciendo La guardia Para que puedan Nada Que cambien de idea Por favor Sí Es indispensable Interrumpir Esas funciones Que tiene Digamos El gobierno Con respecto Es un desastre Es un Absolutamente Así es Totalmente Es devastador Y bueno Gracias No por favor Este programa Es un espacio de resistencia Que se propone como tal Este Y se piensa como tal Y bueno De este modo Nos despedimos Chino Muchísimas gracias Por todo Este Gracias a ustedes Carlos de Martino Ana Cantemirov ¿Van a volver al programa? Sí Por supuesto Muy bien Muchas gracias Chino Gracias a vos también Nos encontramos la semana que viene Con más Periferias del Cine Hasta la próxima Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pensamiento no es reflexión Con el pensamiento adviene lo nuevo Tempestivo El azar Periferia se ve en cine Pensamiento y cine